Canarias 2.0 La Palma lidera el primer Digital Innovation Hub de la Macaronesia. Tecnología canaria al servicio de las empresas. Séptima edición del Congreso Hackron. Open Canarias, empresa canaria de implantación nacional. Gran final de First Lego League Canarias. Si tienes un proyecto MAC, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0, tanto en radio como en televisión. La Palma impulsa el proyecto FIHAB para la Macaronesia. Canarias quiere convertirse en el referente europeo para fomentar la aceleración tecnológica de las pequeñas y medianas empresas de la Macaronesia. Para ello, se va a poner en marcha el primer Digital Innovation Hub de la Macaronesia, enmarcado en el proyecto europeo FIHAB. Un Digital Innovation Hub es el mecanismo que se ha establecido de apoyo a las empresas en su fase de digitalización. Esta política, que nace en la Comisión Europea y se extiende a todos los Estados miembros y todas las regiones europeas, lo que persigue es ese acercamiento a emprendedores y empresas que facilite el proceso de transformación digital. Orgullosos de que la isla de La Palma lidere un proyecto de 10 socios de la Macaronesia, entre los que están Azores, Cabo Verde y, por supuesto, que también Canarias, representado por La Palma. Un proyecto con financiación FEDER y en el que apostamos tanto y creemos tanto en él en que la financiación del Cabildo alcanza los 150.000 euros. Queremos aunar tecnología, queremos ser en los territorios donde los jóvenes emprendedores y también emprendedores tecnológicos nos elijan para desarrollar su tecnología. FIHAB es la creación de un ecosistema para dar apoyo a las pymes y a los emprendedores, en este caso en Canarias, en su proceso de transformación digital. Este proyecto se enmarca dentro de la política europea de apoyo a las pymes y a emprendedores, que lo que persigue es crear ecosistemas, crear apoyos a nivel local y regional que faciliten esa transición digital. Y mirar al futuro con optimismo, de que somos capaces también de sacar adelante proyectos tecnológicamente potentes, como es el caso del FIHAB, y que La Palma no cerrará aquí la búsqueda de nuevas oportunidades, porque la isla se lo merece, los socios que van con nosotros en este proyecto se lo merecen y creemos que tenemos un territorio perfecto para el desarrollo de estas tecnologías aquí. El objetivo principal de este primer Digital Innovation Hub es favorecer la creación, soporte y aceleración de empresas y startups con objeto de mejorar su competitividad e internacionalización. El proyecto FIHAB forma parte del programa Interreg MAC 2014-2020 de la Comisión Europea y cuenta con financiación FEDER. Está liderado por el Cabildo de La Palma y cuenta con el apoyo de socios de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Hoy vamos a tener el lanzamiento oficial del proyecto FIHAB. Es la creación del primer Digital Innovation Hub de la Macaronesia con la presencia de socios de Azores, Madeira, Cabo Verde y, por supuesto, con la presencia oficial del Cabildo de La Palma, líder del propio proyecto. Será una jornada en la que trabajaremos no solamente las líneas de trabajo a desarrollar en el próximo anualidad 2020, sino también las líneas de cara a futuro con objeto de poder encajar los resultados obtenidos en los diferentes proyectos. Tenemos la oportunidad de vivir en la isla de La Palma en la presentación de este centro pionero de innovación digital que une a la isla de La Palma con el resto del archipiélago y, a su vez, con nuestros socios de Cabo Verde, de Azores, de Madeira, con los que compartimos tantas singularidades que podemos aprovechar para sumar, para poder construir juntos, para fomentar con este espíritu que tiene este proyecto sobre esta base tecnológica, apostar por la innovación como una fuente para que, a nivel de emprendedores, a nivel empresarial, generemos desarrollo social, económico y, por supuesto, empresarial. El proyecto FIHAB aplicará la metodología One Stop Shop impulsada por la Comisión Europea. La idea es que los empresarios y emprendedores encuentren toda la información que necesitan en un único centro de referencia. Ese centro de referencia para las pymes de la Macaronesia será el Digital Innovation Hub, impulsado por el Cabido de La Palma. Si un emprendedor o empresa de la Macaronesia quiere impulsar un nuevo negocio o digitalizar su servicio, en el Digital Innovation Hub encontrará información sobre cómo desarrollar su idea empresarial, qué soporte tecnológico necesita o cómo posicionar en el mercado su producto o servicio. Se trata de un ambicioso proyecto que acaba de ser presentado oficialmente en La Palma. Para madera es muy importante ahora porque estamos hablando de internet, las cosas y la digitalización de las empresas, de las pymes de madera. Y la Cámara de Comercio tiene que ser el motor de desarrollo de las pymes de madera en su proceso tecnológico. Para la región de Azores, FIAB es muy importante porque permitirá a nuestras entidades y a las empresas de la región, permitirá crear valor añadido y proporcionarles más un medio para que aumente su visibilidad en exterior, permitiéndoles internacionalizarse. En esta presentación oficial estuvieron presentes los socios internacionales del proyecto FIAB, Azores, Madeira y Cabo Verde. Estamos súper contentos con este lanzamiento del proyecto FIAB. La verdad que para nosotros es un orgullo darle continuidad a una iniciativa que empezó allá por el 2016 con el proyecto FIMAC y con una hoja de ruta muy marcada que es apoyar a las empresas y a los emprendedores de las Islas Canarias, junto con Azores y Madeira, en la mejora de la competitividad. Y este año con el proyecto FIAB damos un paso más allá y trabajamos sobre todo en el acompañamiento personalizado en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de nuestras regiones. Es sin duda un proyecto que ha venido para quedarse, un proyecto referente a nivel tecnológico y a nivel de innovación y de emprendimiento en la región de la Macaronesia y bueno, sin más, para nosotros darle continuidad a este tipo de iniciativas refrenda el trabajo y el esfuerzo que venimos desarrollando desde la Asociación Innovalia en cooperación con el resto de socios del proyecto. Aprovechar las oportunidades que este proyecto nos brinda para que esas fronteras que no existen en la tecnología dejen de existir en nuestra parte geográfica y que nuestros jóvenes y nuestros profesionales tengan a su servicio y puedan aprovechar las oportunidades que la Isla de La Palma les ofrece y a su vez retener el talento y fomentar nuevas oportunidades de negocio, nuevas estrategias de desarrollo social y económico y desde luego que haya un futuro mucho más próspero. El proyecto FIAB incluye acciones encaminadas a la formación multidisciplinar de emprendedores y empresarios en conceptos clave como la transformación digital o la digitalización de negocios, el diseño de productos y servicios centrados en el usuario o la utilización de las nuevas tecnologías para la mejora de la competitividad. Aprovechar para que este hub en el ámbito de la macarronesia sea un éxito, que las nuevas ideas empresariales, los nuevos emprendedores posicionen sus productos en el mercado y desde luego internacionalicen su experiencia y que sea todo un éxito. Este proyecto sitúa a la isla de La Palma como el referente en la macarronesia en el impulso de las nuevas tecnologías, la digitalización del tejido empresarial y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. K.Electrónica patrocina este programa. Importancia del mantenimiento y seguridad de los ordenadores Para una empresa hay pocas cosas más importantes que la continuidad del negocio y el buen funcionamiento de los equipos. Diversos informes calculan que a finales de 2019 el gasto de las empresas en ciberseguridad alcanzará los 124.000 millones de dólares en todo el mundo. La optimización de los servicios informáticos y la protección de sus datos puede ahorrar muchos costes. Existe una nueva tecnología creada por la empresa canaria Alicios Informáticos que ayuda a mantener los equipos de las empresas garantizando su mejor rendimiento y fiabilidad y aumentando su durabilidad. Se trata del programa Alcon Keep Safe. Alcon nace como un producto dedicado o pensado para el empresario y para cualquier persona que para su trabajo necesite de un ordenador y que ese ordenador esté constantemente digamos al 100% de su capacidad. Es un producto que está diseñado para dar los máximos recursos a la máquina constantemente y cubre cualquier tipo de necesidad que pueda tener una persona que trabaja con este tipo de herramientas. Desde la seguridad el que no seamos atacados y si estemos constantemente actualizados. Un call center por si acaso tenemos algún tipo de duda. También tenemos monitorización constante de la máquina para intentar evitar ataques o directamente darnos cuenta de un fallo antes de que realmente se produzca. Alcon Keep Safe realiza un mantenimiento predictivo detectando problemas antes de que sucedan. También permite alargar la vida útil de los equipos y actúa para reparar los daños detectados. Bueno, este es un caso de un gráfico que tenemos del uso de la CPU en cualquier ordenador en las últimas 48, 24 horas, una semana. Con estos gráficos nosotros somos capaces de identificar cuándo a una persona se le está quedando realmente corto el ordenador porque el uso de CPU va a estar constantemente en valores muy altos y los valores bajos nunca van a existir. Entonces Alcon es una herramienta que te ayuda a identificar cuándo un ordenador realmente se está quedando anticuado. Además, Alcon Keep Safe permite realizar auditorías de software y hardware en tiempo real. Tecnología de primer nivel hecha en Canarias para el mundo. Novedades en materia de ciberseguridad. El auditorio de Tenerife acogió recientemente la séptima edición de Hackron, el mayor congreso de ciberseguridad de Canarias, en el que se dieron cita destacados profesionales y expertos de la seguridad informática a nivel internacional. Entre ellos el ex coronel Vega, fundador de la unidad del ciberejército de Estados Unidos, o Chris Cubeca, reconocida experta en ciberseguridad, que analizó el ciberataque sufrido por la compañía Boeing. Séptima edición, más de 420 personas. Yo creo que en el auditorio hemos llegado al 99,9% de asistencia y muy contentos. En esta edición lo que hemos visto son distintos incidentes de seguridad que hemos ido viendo. Hemos visto en la aviación, últimamente está en boca de todo, la parte tecnológica como con Boeing, que hemos visto que es un fallo de software. Podemos traer a una experta que habla sobre ese incidente y en lo que implica. Hemos visto como un ciberejército americano se ha preparado para el tema de la ciberseguridad y lo que implica generar un equipo de gente cualificada. Hemos visto un señor que es capaz de aumentar el límite de la tarjeta de crédito y sobrepasar los 20 euros que te pide para el PIN, pues resulta que se puede incrementar ese coste. Es decir, seguimos continuando y viendo que la seguridad está vulnerada y que siempre van a haber incidentes de seguridad. Esto no es una novedad. Es como funcionamos la sociedad y seguiremos viendo fallos y fallos un día tras día. La informática está en nuestra vida en todo. Entonces, lógicamente, si lo utilizamos para todo, también tenemos que saber cómo defendernos con esas tecnologías. Porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que lo sabemos, la productividad, la información en tiempo real. La parte mala es que, bueno, esto es la calle, como decimos muchas veces que Internet es la calle, tenemos que aprender a defendernos. En una sociedad tan conectada como la nuestra, donde ya Internet se ha metido en todas nuestras casas, evidentemente, la ciberseguridad es un tema importantísimo. Tenemos que apostar por él, no solo porque nos da tranquilidad, sino también porque es un nicho de empleo. Sabemos, se ha calculado que en los próximos años, en el año 22, necesitaremos 1,8 millones expertos en ciberseguridad. De ahí la importancia que el Cabildo le ha dado a este evento, patrocinando dos talleres, tanto uno dedicado a familias como otro dedicado a la ciudadanía en general. Pero no solo queremos poner el foco en la parte negativa de la ciberseguridad, la ciberseguridad nos da muchísima materia para estar tranquilos en una sociedad tan conectada como la nuestra, ya en una sociedad global y en una manera de comunicarnos que sobre todo nuestros hijos no conciben otro modo. Durante el Congreso Hackron 2020 se volvió a poner de manifiesto la escasa cultura en materia de ciberseguridad que tiene la población. Es precisa una mayor concienciación sobre esta amenaza y sobre uso seguro de Internet, redes sociales y nuevas tecnologías. La gente se confía mucho. Eso yo creo que muchas veces es normal. ¿Por qué? Porque siempre decimos que en la evolución del ser humano nosotros traemos como una especie de firmware ya que lo que dice es que cuando estás en la calle inconscientemente vas fijándote en las cosas y te defiendes. Cuando una persona está en su casa, está en pijama, está en su zona de confort, nunca piensa que realmente esté en una zona de peligro y de una manera normal bajamos la guardia y cuando estamos conectados con Internet o cuando estamos con un navegador y estemos en casa tenemos que tener esas alarmas también encendidas y no fiarnos de lo primero que nos ofrezcan porque puede ser una trampa. Uno de los objetivos principales de los ciberdelincuentes son los bancos. ¿Qué debemos hacer si descubrimos que han accedido a nuestra cuenta online? El primer paso siempre, siempre dirigirnos a nuestras entidades bancarias. Segundo paso, denuncia de entrar a la policía o guardia civil dependiendo de la zona a lo que nos corresponda. Sí que es verdad que es lo que comentábamos. Las entidades bancarias están muy por la labor de proteger este tipo de fugas de dinero y de localizarlas y pararlas lo antes posible. Sí que es importante que lo hagamos enseguida. Si pasan varios días desde que nos lo han sustraído sí que ya es más difícil rastrear ese dinero porque probablemente ya no está en ningún sitio. Toda información archivada en ordenadores con acceso a Internet es susceptible de ser atacada por hackers si no se tienen las adecuadas medidas de protección. Incluso aquella que está almacenada en edificios públicos de vital relevancia como los hospitales. En Hackron 2020 pudimos comprobar cómo en más de 20 hospitales españoles se ha encontrado una brecha de seguridad en sus bases de datos que hacía posible descargar pruebas médicas e incluso modificarlas. Nosotros en OneCyber estuvimos investigando pues hemos detectado más de 2.600 hospitales conectados en Internet con unos servicios donde se pueden ver los diagnósticos médicos. Nos parece un tema muy serio muy delicado para todos. Fue reportado a través del CCNCerte en ese sentido y se está tomando acción para que se arregle. Lo que ocurre lo impactante de esto es que estamos viendo de forma real cómo se pueden interactuar pruebas de diagnóstico de pacientes reales y lo que puede suponer. Y os doy un ejemplo claro. Si tu prueba de diagnóstico no está accesible te la van a repetir. Y el repetir significa pues entre la vida y la muerte. Es decir, si tú estás esperando un diagnóstico específico y tienes una dolencia crítica pues el hecho de que no puedas acceder a tu dato médico implicará tener que repetir la prueba. Este año en Hackron se ha aumentado el número de horas de formación práctica. La gente quiere más práctica quiere ver más no solamente la teoría sino quiere ver las cosas que pueden funcionar. Hemos creado un evento que se llama Hackers System y es la parte de abajo lo vamos a dedicar a talleres en tiempo real de personas mostrando pues maneras de atacar y maneras de defenderse o hacer un despedir. En uno de estos talleres prácticos el experto en ciberseguridad Deepak Daswani demostró que una casa domotizada es muy vulnerable a un ciberataque si no se protege adecuadamente. Actualmente hay como 400 productos de diferentes fabricantes muchísimos fabricantes punteros que se integran con una tecnología Samsung para un protocolo abierto para poder hacer un hogar conectado un ecosistema conectado de dispositivos donde entran televisores neveras lavadoras sensores puertas conectadas bombillas cámaras un montón de dispositivos que se pueden controlar vía una aplicación que se llama SmartThings en este caso yo he visto una vulnerabilidad en la aplicación que te permite suplantar la identidad del móvil que está controlando esos dispositivos y tomar el control en este caso una televisión yo voy a hacer en directo una demo de cómo saca un Smart TV de Samsung de los últimos modelos y tomar el control del dispositivo y además es algo que no tienes por qué estar conectado a la misma red wifi para hacer si una vez que tú consigues las informaciones para hacer esto puedes controlar cualquier dispositivo de cualquier sitio del mundo a esta séptima edición de Hackron asistieron en torno a medio millar de personas se agotaron todas las entradas demostrando el gran interés que despierta la ciberseguridad Hackron en sí me aporta estar al día en temas de ciberseguridad conocer un poco cómo protegerte a ti mismo qué técnicas se utilizan para robos de datos etcétera y saber yo sobre todo qué puedo aplicar para que no hagan cosas malas conmigo es muy positivo asistir a eventos así para tener el mínimo conocimiento y aprender un montón de cosas útiles al final además también hay un montón de talleres y muchos expertos que son súper buenos exponiendo todas sus ideas y la verdad que motiva bastante meterse más en este sector es muy importante que la gente pues contribuye un poco al entorno de la ciberseguridad en Canarias porque es que si no llegase el por qué está este evento aquí no habría nada realmente sabes hay muy poco movimiento y tú ves que cuando ya se realiza un evento que además está muy bien todo el mundo se conglomera aquí para venir se llena las entradas se acaban tranquilamente unas cuantas semanas antes de que empiece el evento Hackron 2020 contó con el patrocinio del Ayuntamiento de la Capital Tinerfeña y el Cabildo de Tenerife en su objetivo de formar a la sociedad para conseguir un espacio tecnológico más seguro y más viable Open Canarias es una empresa canaria de implantación nacional esta implantación en todo el territorio nacional nos ha dado la opción de poder trabajar en proyectos importantes con empresas del IBEX 35 y nuestro gran objetivo es trasladar nuestro conocimiento y nuestra experiencia al tejido empresarial canario basado sobre todo en procesos de modernización en procesos de ahorro de costes en tecnologías como blockchain blockchain es una tecnología que en Open Canarias llevamos trabajando desde el año 2016 que aunque todo el mundo conoce por bitcoin en realidad es una tecnología que ha crecido mucho que ha evolucionado y que está ahora en sectores tan importantes como la trazabilidad alimentaria la certificación de productos la logística y los servicios financieros de los bancos que al principio se oponían a esta tecnología blockchain básicamente es una tecnología que hace muy bien determinadas cosas que permite tener un registro distribuido de una información en la que todos los que participan en ella se conozcan o no se conozcan generan un dato de valor un dato que es confiable un dato que es seguro y que con ello sobrepasan todas las desventajas que tiene internet que básicamente es una tecnología que está muy bien para compartir información pero que es muy mala para compartir de manera segura esa información y para asegurar que esa información no ha sido manipulada nosotros en Open Canarias básicamente lo que ayudamos a las empresas es primero entender damos formación cuál es la repercusión de esta tecnología y por otro lado les ayudamos a incorporar esta tecnología dentro de su compañía bien complementando bien generando nuevas soluciones que les hacen dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a su estructura de información y en cuanto a su software de operaciones y de servicio importante papel de los voluntarios en First Lego League La final del torneo First Lego League Canarias celebrado en el Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna y organizado por el Cabildo de Tenerife y la Fundación Escientia ha sido todo un éxito casi 200 voluntarios y personal organizador son necesarios para sacar adelante el mayor encuentro de ciencia robótica y valores de Canarias su contribución es clave para garantizar el buen hacer de este torneo Hay diferentes colectivos de voluntarios por un lado tenemos a los jueces que son principalmente investigadores de universidad pues que ofrecen su tiempo y su experiencia y su conocimiento para escuchar las propuestas y los proyectos científicos de los diferentes equipos luego están el colectivo de árbitros que son los que están digamos mirando las competiciones de robótica de los diferentes equipos y este tipo de perfiles suelen ser pues estudiantes de ingeniería de informática que también con toda su ilusión y su buena actitud pues se prestan a estar siempre mirando como suceden las partidas En el 2015 estamos participando en este proyecto porque creemos en él por eso tan importante todos estos voluntarios que ayudan a que los niños y niñas lleguen a buen fin cuando los tutorizan o cuando los evalúan les dicen por donde deberían ir sus mejores soluciones con lo cual les están ayudando a aprender a aprender felicitar y agradecer todo ese gran trabajo que hacen los voluntarios Existen diferentes tipos de voluntarios en FERS Lego League por un lado están los voluntarios de competición como los jueces hay jueces de perfil científico cuya misión es evaluar la exposición del proyecto científico de los equipos y también hay jueces de perfil técnico que deben evaluar el diseño del robot o su programación la misión de los jueces antes que nada es entusiasmarnos con este espíritu de emprendedor que tienen nuestros chicos y chicas en cuanto a la ciencia la tecnología la ingeniería las matemáticas y que hacemos los jueces en un certamen como este en primer lugar escuchar todos los proyectos de innovación que nos presentan ver como estos chicos y chicas están empapados de los valores FERS de esta liga de torneo FIRST LEGOLI y al mismo tiempo pues presentarnos un diseño de robot en el que se implemente esa mecanización y ese funcionamiento de poner en marcha la ciencia con la tecnología en principio eso es lo que tenemos la misión encomendada de escuchar y valorar estos tres ámbitos en cada uno de los proyectos y diseños de robot que nos presentan la verdad que es una experiencia maravillosa y que tanto ellos y ellas como nosotros estamos súper encantados de participar Los árbitros son también voluntarios de competición ellos se encargan de evaluar el trabajo del robot creado por los equipos en el tablero oficial del campeonato La misión del árbitro pertenece a la competición del robot dentro del FEDLEGO hay diferentes fases y nosotros participamos solamente en la competición del robot ¿qué es lo que hace el robot? lo vamos puntuando según las misiones este año que es el CITSEPE lo que son son 14 misiones y de esas misiones se van puntuando dependiendo de lo que van haciendo los chicos hay chicos que hacen todas las misiones y hay chicos que solo hacen unas cuantas misiones y cada uno nosotros no nos encargamos de poner en los puntos solo si lo han hecho o no y entonces cada misión se va apuntuando en unas hojas que ellos mismos firman y esa es nuestra función nada más comprobar que todo esté preparado para que a ellos les funcione todo correcto Otro papel fundamental es el de los entrenadores ellos se encargan de guiar a los jóvenes participantes en su aventura FIRST LEGO League cada equipo cuenta con un entrenador La misión de los entrenadores es acompañar y ayudar a los chicos durante la preparación de todo el desafío Nosotros no nos presentamos a través de ninguna institución sino por privado un grupo de padres que nos reunimos con nuestros hijos y preparamos todo esto nos vemos varias veces en semana y el trabajo del día a día depende de la semana en la que estemos con respecto al final vamos dividiendo la función o sea dedicamos tiempo a una de la parte de lo que hay que preparar y la otra parte a robot y no podemos olvidarnos de los voluntarios de organización asumen tareas de logística sin las que el torneo no podría salir adelante se encargan de tareas de control entrega de acreditaciones acompañan a los equipos en las distintas salas o vigilan el escenario entre otras muchas funciones la función de los voluntarios es regular quien entra al menos la mía que sería asistente de escenario me encargo de las puertas de ver quién entra y quién sale y también de la comida de si hay que rellenar algo o no a mí personalmente me gusta la tecnología y me ha visto esto como una oportunidad de tener experiencia laboral y por otro lado tenemos el gran colectivo de voluntarios pues de tránsito de floaters que son los guías que acompañan a los equipos durante todo el día de la Ferlego League y son voluntarios pues de diferentes perfiles son padres y madres por ejemplo cuyos hijos vienen aquí a competir o gente que realmente se interesan por este proyecto y que quieren participar lo que notamos es que los voluntarios repiten año tras año es decir que ellos cuando nos cuentan la experiencia que les ha parecido dicen que es un proyecto ilusionante porque ven como los equipos pues todo el trabajo que han estado haciendo durante muchos meses lo demuestran aquí este día y que vivir esa ilusión con los equipos es un gran lujo Los voluntarios son el alma de Ferz Lego League gracias a ellos todo está a punto en el momento adecuado y los grandes protagonistas los equipos participantes pueden disfrutar de una jornada donde la ciencia y la tecnología son las grandes protagonistas Convoco la aplicación móvil para la comunicación masiva inmediata patrocina este programa Canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales las redes sociales las redes sociales nos vemos en el próximo video